La ruta va a ser la misma del año pasado, arranca en la parte norte del Plaza González Víquez, se enrumba sobre la calle 11 hasta llegar a la avenida segunda, ahí toma el giro a toda la avenida segunda hasta topar con el Hospital San Juan de Dios, luego hacia una derecha para encontrarnos con el Paseo Colón y finalizar más o menos alrededor de la calle 42. La cuota se mantiene en 10 mil colones, es una cuota que, como lo dijeron el señor representante del banco, se mantiene desde hace tres años el valor este y también se va a poner todo un staff de funcionarios del Banco Costa Rica, en donde son alrededor más o menos de 50 funcionarios en apoyo también con una parte de funcionarios de la Municipalidad de San José para llevar a cabo todo este cobro. Es importante aquí recalcar la importancia del pago porque, como lo dijo la compañera homenajeada, la mitad de lo que se haga en este tope, junto con las fiestas que terminan a finales de año y principios de año, el 50% le corresponde al Hospicio Huérfanos, que es una institución de beneficiencia y que es conocida por todos cuáles son las obras que se llevan a cabo. También decirles que en los alrededores de Plaza González Víquez, entre el Liceo de Costa Rica y lo que es el Ministerio de Transportes, ahí van a estar alrededor de más o menos unos 15, 20 apiaderos y también en la parte donde antes quedaban las instalaciones de Dos Pinos, en Barrio Luján, también ahí van a haber otra parte de apiaderos. Y al final del Paseo Colón, en los alrededores de donde está el restaurante Fogo Brasil y el Hotel Torremolinos, que más o menos estamos hablando del costado norte de la sabana, la Nissan, 50 metros más o menos, y también en la parte donde está el restaurante Tunas, que estamos hablando que es en la parte detrás de la Municipalidad de San José, junto con la calle del Boulevard, donde está la librería universal, ahí van a estar todos los montaderos, que son la etapa ya final para que todos los caballistas tengan el lugar apropiado para que se puedan llevar a sus caballos. Y la afluencia que esperamos, esperamos que sea superior a años anteriores, andamos alrededor de 4.000, 5.000 caballistas, en años anteriores han llegado alrededor de 4.000, nosotros esperamos que este año ojalá que la afluencia sea mucho mayor.